¡Te-re-re-re! ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Chavales! Bienvenidos a mi canal y yo os traigo Retos semanales. Ese vídeo que me habéis pedido muchos de ustedes, que necesitáis ayuda para poder pasaros estos retos semanales, que algunos son más difíciles que otros, pero en líneas generales todos son muy parecidos. Y así que nada, vamos al lío mientras que esto carga y me meto en el juego ya que me he hecho este reto semanal a la primera la verdad es que para mí no me ha suponido una gran dificultad pasarme esto a la primera física pro, sin ningún tipo de ayuda, todo manual, ¿vale? Control de tracción desactivado anti-wheelie desactivado como he dicho todo lo llevamos manual y en pro después al final del vídeo no se me olvida de ponerlo, ¿vale? para que lo veáis que ha sido así así que nada, mientras que esto carga ya estamos aquí en el menú vamos a retos diarios y semanales, ¿vale? los diarios de hoy que me han tocado han sido esto, ¿vale? para que lo veáis después tenemos por aquí el reto semanal donde todo el mundo ya me han comentado que es bastante chunguillo para algunos de ustedes y bueno estamos en el Eugenic Towers con la Honda CBR 1100XX Blackbeard la Super Blackbeard no me va a meter esto y así que nada chavales vamos al lío hay que hacer 2013-012 ese es el tiempo oro que hay que batir que ya os digo que para mí no me ha costado mucho la verdad sinceramente me lo he hecho a la primera yo me he sorprendido porque he dicho bueno, voy a echarle aquí media horilla 20 minutos dar 5 o 6 vueltas para hacerlo y así eso fue lo que me pasó con la anterior con la Honda estuve unos 15 o 20 minutos y una 5 o 6 vueltas y bueno ajustes pocos podemos hacer, ¿vale? ajustes, suspensión y las más se las vamos a dejar tal cual y nada del tirón a la pista lo mejor que podemos hacer es coger experiencia coger datos ir a la pista, ¿vale? fijaros como queda de bien el piloto mi piloto de calle con esta moto queda genial y bueno, lo dicho hay que ir a la pista hay que coger datos hay que aprenderse los puntos de frenada hay que aprenderse las trazadas rápidas aquí tenéis la mía podéis copiarlas ¿vale? podéis ver donde freno donde acelero que en qué marcha voy también me equivoco también vais a ver un par de fallitos ¿vale? y bueno deciros en líneas generales que esta es una moto que se maneja medianamente bien sin ningún tipo de problema a la hora de acelerar sin ningún tipo de problema a la hora de hacerla girar es lo único que a lo mejor cuesta un poco en cierto tipo de curva pero simplemente hay que anticiparse en este primer sector en la zona más técnica donde hay que anticiparse y siempre tirarse por el interior intentamos siempre salir por el interior trazar por el interior recortando la curva todo por el interior posible sin tocar los muros o los quitamiedos por ejemplo aquí en esta curva la horquilla veis como me quedo de mitad de la pista hacia el interior siempre voy siempre intento tirar la moto al interior al igual que esta horquilla de izquierda voy al interior y siempre salgo por el interior y bueno básicamente no tiene mucho no tiene mucho inconveniente este circuito básicamente que es un poco largo ¿vale? donde te tienes que aprender más de dos y tres curvas especiales por ejemplo esta zona de aquí que son especialmente de curvas de horquillas ahora vienen curvas enlazadas que son bastantes curvas bastante rápidas bastante cortas ahora viene esta larga larga de derecha donde hay que tener mucho cuidado porque veis ahí casi me caigo ese pequeño fallito que comentaba pero bueno esta zona de aquí es muy rápida donde tenemos que tener en cuenta la velocidad de paso por curva no podemos quedarnos parados tenemos que intentar abusar buscar los límites un poco del ancho del circuito ¿vale? no podemos llegar frenar y quedarnos parados en una curva rápida porque perdemos todo el tiempo y es muy importante y bueno lo que he dicho el que no le salga la primera le saldrá la segunda le saldrá la tercera y muy importante conducir fino anticipándote frenando a tiempo sin colarte muy importante no colarse siempre ir por el interior y acabamos la vuelta y como bien habéis podido ver a la primera me lo hago yo me quedé bastante sorprendido cuando me hizo la primera dije no puede ser y bueno aquí nos dan los bonificación y demás el dinero las 6 fichas y bueno hemos hecho un tiempo de 11 629 que eso está bastante bien ese tiempo la verdad y nada chavales básicamente consejos entrenar mucho darle mucha vuelta sobre todo aprenderse el circuito ¿vale? esta moto es bastante fácil de manejar no tiene mucho inconveniente aprenderse el circuito y el que no le salga por h y por b pues que se ponga algún tipo de ayuda como puede ser la física en estándar ¿vale? y demás bueno marcadores aquí tenéis los marcadores ¿vale? con el tiempo que he hecho me colocaría sexto del mundo o séptimo séptimo del mundo me colocaría ¿vale? y nada chavales lo dicho espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis como siempre dejar un buen like si queréis más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo si no nos vemos no imaginamos adiós chao chao y ahí tenéis las opciones de carrera que me lo hice sin ayuda y manual todo mi pro adiós chau chau